El próximo lunes se inaugura en Managua un gran evento internacional de negocios como es la reunión anual de ACLA, la asociación de las 24 cámaras de comercio americanas que existen en el hemisferio, entre ellas por supuesto Amchan de Nicaragua que es la anfitriona de este encuentro para explorar oportunidades de inversión y negocios en la región y en particular para discutir sobre temas como la asociación público-privada, comercio, energía, innovación, turismo e integración regional. A este evento se espera la asistencia de líderes de negocios, empresarios y también funcionarios públicos, entre ellos dos subsecretarios de estado adjunto de Estados Unidos, uno del área de comercio, otro del departamento de estado y por lo menos una delegación de 15 personas de diferentes áreas del gobierno norteamericano y para conocer más en detalle los alcances de este encuentro empresarial nos acompaña Álvaro Rodríguez, presidente de Amchan Nicaragua. Buenas noches Álvaro. Buenas noches Carlos Fernando, muchas gracias por la invitación. Este encuentro está enfocado en el clima de negocios de Nicaragua o de toda la región latinoamericana. Mira, para explicarte un poquito, nosotros como bien lo dices al principio, somos anfitriones del evento este de ACLA. Este es un evento que no es un evento de ANCHAN propiamente de Nicaragua, sino que es un evento de ACLA. Para explicarte un poquito, ACLA es el órgano rector de las 24 cámaras ANCHAN a nivel de Latinoamérica y del Caribe y junto con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos conformamos, pues todos nos regimos bajo ese ACLA, que es como el órgano rector nuestro. ACLA tiene tres reuniones en el año, una que se ve en febrero en Miami, que son reuniones fijas, una que se da en octubre, se da en Washington y siempre hay una reunión en junio, que se va alternando entre los diferentes países miembros de las ANCHAN que pertenecemos a ACLA. Pero el tema que abordan el primer día, uno puede ver que hay algunas mesas específicamente dedicadas a Nicaragua, otras son sobre la región y otras son sobre América Latina. Efectivamente, sí. De hecho, tratamos de que en los paneles, estos paneles no los ponemos nosotros, son paneles que nos manda ACLA, ¿verdad? Y los conformamos de acuerdo pues a lo que ellos nos dicen. En esto obviamente siempre se toma un panel en el tema de Nicaragua, que es el país pues en este caso anfitrión, y se toman diferentes paneles en los cuales pues hablar de globalización, hablar del tema de Latinoamérica, hablar de las oportunidades de negocios que se pueden desarrollar pues en Latinoamérica, hablar del tema de la seguridad en este caso para poder realizar negocios, como es el caso muy particular en este evento va a ser el Triángulo Norte, ¿verdad? Las experiencias que se tienen en los procesos de paz que se han llevado en países de Latinoamérica. Entonces realmente lo que se trata es abarcar pues un conjunto de temas, ¿ya? De los cuales pues obviamente se pretenden pues abarcar diferentes situaciones de los países que conforman el ACLA. Los funcionarios de Estados Unidos que vienen a este evento, mencionábamos, hay dos subsecretarios de Estado Adjunto, de Comercio, del Departamento de Estado, agente de la ID, de Agricultura, ¿hay una agenda particular de la relación bilateral Nicaragua-Estados Unidos? Mira, de hecho esta es una delegación que es un poco poco usual que se dé en este tipo de reuniones, ¿verdad? Vienen dos subsecretarios, uno es el subsecretario de Comercio para el hemisferio occidental que es el señor John Anderson, que fue de hecho uno de los que negoció el tratado de libre comercio en los tiempos del CAFTA, ¿verdad? Y viene la subsecretaria de Estado del Departamento de Estado, Amy Holman. Estos dos pues vienen obviamente con algunas, van a participar con nosotros en algunos paneles, ¿verdad? Y también hay interés de algunas anchas, sobre todo del área centroamericana, en tener encuentros personales o particulares o privados con estos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Para Nicaragua, ¿qué representa este encuentro? Vamos, ¿esto es un foro donde se discuten políticas o donde se realizan actividades de inversión? Son actividades de inversión. Aquí no se viene a tocar pues políticas, se viene a tocar clima de inversión que pueden haber en los diferentes países, ¿verdad? Plantear un poco qué es lo que se prevé que va a pasar, digamos, en el hemisferio americano en los próximos, en el próximo año, ¿verdad? Básicamente eso es lo que se viene y se aborda en estos temas. Y en el caso específico de Nicaragua, ustedes como Amchan, supongo yo, tienen una especie de jerarquía, tanto de oportunidades como de limitaciones o temas que hay que resolver. ¿Cuáles serían estos los más importantes? Bueno, definitivamente tenemos oportunidades. Creo que el país pues está brindando condiciones, ¿verdad? Propicias para poder desarrollar inversiones. Hemos visto pues que hay temas que todavía pues también no nos están ayudando. Tenemos algunos temas que podemos mejorar, como es la parte de la institucionalidad, de la seguridad jurídica. Creo que ahí tenemos todavía algunos temas que podemos mejorar, como otros países pues tienen sus problemas, pues Costa Rica que tiene 50 años de democracia también tiene algunos problemas que tiene que ir mejorando. Otros países de Latinoamérica también. Así es que pues creo que hay temas que todavía podemos mejorar, pero creo que Nicaragua está brindando pues hasta el momento los elementos necesarios pues para poder invertir. Por ejemplo, la ley que se está discutiendo en el Congreso norteamericano, la NICA Act, algunos dicen de que esto no representa una amenaza inmediata por el tema de cómo funcionan los organismos multilaterales de crédito. Otros dicen el solo hecho que se esté discutiendo esta ley en Estados Unidos representa un factor de tensión para el clima de negocio porque nos está poniendo en el foco del Congreso en temas políticos donde se habla del tema de corrupción, donde se habla del tema de que en Nicaragua la democracia no está funcionando. Mira, nosotros como Anchan hemos tenido una posición muy clara y es que nosotros no apoyamos ninguna ley que venga pues a perjudicar al pueblo de Nicaragua. Nosotros estamos en contra de la NICA Act, definitivamente no lo apoyamos. Sin embargo, yo creo que es como que vos tengas a veces un mapa en blanco y tengas un punto negro. Muchas veces nosotros nos fijamos en ese punto negro y no vemos el resto del mapa, que es un mapa muy atractivo, porque es un mapa limpio. Entonces yo creo que eso es lo que está pasando ahorita. Pues hay un fantasma, que es el fantasma del NICA Act, que definitivamente en alguna medida pone un poco de tensión y hace que la inversión pueda en algún momento contraerse. Pero hasta el momento, hasta el día de hoy, eso no ha pasado. Pero ¿dónde ubican ustedes la salida frente a ese problema? Porque alguna gente dice la solución es cabeldear en Washington. Entonces dicen la solución, la última palabra la tiene el gobierno de Nicaragua, la tiene el presidente Ortega. Yo creo que este es un problema de todos los nicaragüenses. Realmente la solución no está en Washington. Washington está haciendo lo que ellos consideren que deben de hacer. Sin embargo, yo creo que este es un problema de los nicaragüenses, que tenemos que resolverlo entre los nicaragüenses. Yo digo que hay que hacer acciones que puedan tener peso para demostrarle a esos congresistas, a esos senadores que están impulsando este proyecto de ley, acciones que vengan a decirle, bueno, lo que ustedes están pensando no es así. Lo que nosotros estamos haciendo es buscando cómo hacer esto y esto y esto. Por lo tanto, en ese sentido nosotros también tenemos una fuerte confianza en la OEA. Pensamos que la OEA puede ser un factor que en alguna medida venga a ayudarnos a transformar esos cambios, a hacer cosas que quizás ante la opinión pública o la opinión internacional no son creíbles y que podamos hacerlos de alguna forma creíbles y que eso nos puede ayudar a nosotros a mejorar nuestra imagen como país y poder tener una mejor venta y evitar quizás el tema del nicaragüenses. ¿Cómo aprecias el hecho de que la semana pasada la delegación de los días se fue del país, canceló citas con diplomáticos, con organizaciones, con partidos políticos, con gremios empresariales? No se brindó ninguna razón excepto que había causas de fuerza mayor y eso genera también incertidumbre en Nicaragua y en Washington. Claro, definitivamente nos sorprendió a nosotros mismos también por la noticia. No tenemos tampoco mayores detalles de cuál fue la razón por la cual ellos se fueron. Sin embargo, esperamos que cualquier diferencia que haya habido en esta oportunidad, si la hubo, que se supere y que ojalá que pronto vuelvan nuevamente estos, este organismo pueda volver a intermediar en este esfuerzo que se firmó con el gobierno en el mes de febrero que creo que es algo que podría ser de mucha utilidad a Nicaragua. Además de la delegación de funcionarios del gobierno norteamericano, ¿vienen empresas de Estados Unidos o de otras partes de la región? Sí, tenemos empresas de Estados Unidos, vienen alrededor de unas 14 empresas norteamericanas que están interesadas en el tema de Nicaragua, vienen empresas del Caribe, vienen en el caso de Trinidad y Tobago, vienen alrededor de unas 12 empresas, vienen empresas de Haití también interesadas, vienen gente de Colombia, yo creo que Colombia ahorita con el tema este de la eliminación del impuesto del 35%, está viendo Nicaragua como un punto atractivo para poder venir a invertir, viene gente de Colombia, viene gente de Perú, empresarios. ¿Y las empresas de Estados Unidos son empresas que ya están invirtiendo acá o nuevas inversiones? Hay algunas que ya están con inversiones en Nicaragua, tenemos el caso de Cargill, tenemos el caso de Walmart, tenemos el caso de Pricemart, que vienen de HL, Delta, y hay empresas nuevas que vienen también en el tema de generación de energía, vienen algunas interesadas, en la reunión que tuvimos en febrero, en marzo, perdón, con el exsecretario de Comercio Gutiérrez, él hizo una reunión con los 15 CEO más importantes o más influyentes en Washington, en el cual fue invitado el general Álvaro Baltodano a dar una charla, digamos, sobre el clima de inversión o de las oportunidades de invertir en Nicaragua, y mucha de esa gente que estuvo en eso vienen a esta actividad. La revisión del CAFTA o la ratificación del CAFTA está en la agenda de esta dinámica de las cámaras Hamchan y el gobierno de Estados Unidos, viene el exsecretario de Comercio, Carlos Gutiérrez, viene un subsecretario adjunto de Comercio, el gobierno de Trump específicamente para Centroamérica no ha dado ninguna señal, mucha gente dice Trump sigue más bien representando un momento de incertidumbre, ¿cómo abordan ustedes este punto? Ok, mira, te puedo decir de que tanto el exsecretario Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, como el subsecretario de Estado de Comercio, John Anderson, los dos fueron de los artífices del Tratado de Libre Comercio, CAFTA. Ambos participaron y ambos nos han dicho de que por el momento el CAFTA no va a ser tocado. Ahorita sí obviamente ellos están enfocados en el tema del NAFTA y ellos han dicho, nos han exteriorizado pues en diferentes oportunidades que hemos conversado, que con eso tienen trabajo para un buen rato. Entonces consideramos que el CAFTA puede ser que en algún momento se revise, creo que sería hasta lo más indicado para nosotros que se hiciera, porque fueron convenios que se suscribieron hace 10 años y hace 10, 11 años muchas cosas pues han venido cambiando y creo que tal vez algunas cosas podrían mejorar, pero no está en la agenda ahorita pues de prioridades del gobierno del presidente Trump de hacer una revisión en el CAFTA. En el programa del evento que se desarrollará el próximo lunes, está programado creo que a las 5 de la tarde una participación del presidente Ortega en esta reunión de ACLA. ¿Esa participación oficial del gobierno está confirmada? Sí, está confirmada. De hecho quiero aprovechar pues la oportunidad para darle las gracias a ProNicaragua, quien ha sido un pilar pues muy importante en este, en el desarrollo de este evento. Al comandante de Arce que también nos ha ayudado mucho. Y a la misma presidencia de la república, porque nos ha puesto muchas facilidades para que este evento pues pueda realizarse pues de una manera exitosa. Así es que hasta el momento tenemos confirmado pues la presencia del... Es decir, el presidente Ortega llegaría al evento, no es que una delegación de ACLA va a ir a la secretaría de la presidencia. No, tenemos previsto que el presidente Ortega llegue a la clausura del evento al hotel. El señor Almagro aparece también en la lista de participantes, como no confirmado. ¿Hay alguna posibilidad de que participe el delegado de la OEA? Eh, no, 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 pensábamos pues de hecho estuvimos con la esperanza de que el señor Almagro había venido, viniera, en algún momento pues se pensó que podía hacerse, sin embargo pues el jueves de la semana pasada recibimos ya un correo del jefe del gabinete, del señor Almagro, en el cual pues se nos informa oficialmente pues que el señor Almagro no nos va a poder acompañar debido a que próximamente tienen una asamblea general en México y que por temas de agenda pues no va a poder venir a acompañarnos. Este evento de lunes, este es un evento abierto, es decir, es abierto a la prensa. Sí, completamente. Completamente abierto. Completamente abierto a la prensa, ¿verdad? Al día siguiente tienen ustedes reuniones que son propiamente internas de ACLA. Propiamente internas de ACLA y de ANCHA. Pero los, estos, estas mesas, estos paneles, estos foros, eh, son, la prensa va a tener acceso a estas discusiones. Perfectamente bien. Nosotros estamos de hecho invitando a todos los medios de comunicación que nos acompañen. Creemos que es un evento trascendental de mucha importancia. Vamos a ser la capital de la inversión del hemisferio, verán, la próxima semana y creo que es un evento que debe ser, pues, cubierto y tener, pues, a todos los medios para que puedan de diferente forma difundir ese mensaje. Gracias, Álvaro Rodríguez, presidente de ANCHA. Ahí estaremos brindando cobertura a esta reunión internacional de las cámaras de comercio americanas en Managua. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.